Soy Marta Guerrero Mils, me he especializado en Historia Económica. El día de hoy pues vamos a hablar sobre la historia de la industria cervecera en México. De todo agradezco la invitación a participar en las tertulias de Adabi de México y a Fabiola Monroy por todas las facilidades brindadas. La videoconferencia que nos compete el día de hoy consistirá en cuatro partes. Primero haremos un recuento de los orígenes de la cerveza para contextualizar y verificar parte de su historicidad. Bueno, de antemano les anticipo que será un poco sumera por los tiempos de exposición y les dejaré algunos intervínculos si gustan conocer más sobre la temática. Posteriormente nos referiremos a la instalación de los talleres seguido de la transición a la industria para pormenorizar algunos detalles de las compañías en el siglo XIX y su desarrollo y consolidación. A partir de diversas investigaciones históricas es posible determinar que la fabricación de la cerveza data por lo menos desde hace 5.000 años y la primera región donde se elaboró fue en Mesopotamia. Los restos arqueológicos prueban que los sumerios fueron ácidos bebedores de fermentos elaborados con cereales llamados así, siccaro y alapa. Los sumerios le daban el tinte religioso a la tradición de beber cerveza. También se sabe que la elaboración era exclusivamente por mujeres y ella era su diosa. También con 5.000 años de antigüedad, los egipcios mencionaban que elaboraban esta bebida fermentada de cebada. En varios jeroglíficos y papiros se detallan las recetas y la fabricación de comercio de la cerveza y también los egipcios la consideraban como una bebida de los dioses. Regresando al Medio Oriente, a raíz del intercambio con caravanas y conquistas, los sumerios le heredaron la tradición a los babilonios y en sus reinos arcabios. Adoraban a Siris, termino con que también se designaba el proceso de fermentación. Y con base en diferentes testimonios, conocemos que se brindaba con cerveza para conmemorar la transición de alguna propiedad de cultivo y que el rey Hammurabi dispuso las normas con que se debía fabricar esta bebida. Incluso aplicaba sanciones a quienes adulteraban con arrojarlos al agua. Incluso la pena de muerte si retenían la producción o no pagaban el tributo del buen llamado vino de datiles con sésamo. Para los babilonios, pues la cebada era el símbolo comercial antes de introducir la moneda y consideraban a Ninurta, dios de la agricultura y la cebada. Con el exilio de los judíos a Babilonia, adoptaron el gusto por la cerveza y en el talud registran varias clases o tipos, aunque para ellos nunca ha tenido un dinte religioso especial. Herodoto, al que refería también como vino de Malta y posteriormente entre los romanos, se consideraba como una bebida de plebeyos y bárbaros proveniente de Egipto, con el nombre de Citus o Citum. Recordemos que la bebida nacional de Grecia y Roma era el vino. Entonces, cerveza viene del origen celta, que significa deidad benevolente y prodija, de cosechas y cereales, ibis, que es puesta y oenergia. Para los vikingos, cuentan las leyendas que un día Thor le ordenó al dios de los mares hacer cerveza para todo Asgard, que era la morada de los dioses. Y bueno, así Heir, que con ayuda de su esposa y sus nueve hijas, sació la sede de la extensa comunidad de los dioses de Asgard, donde se dice que era el único lugar donde no peleaban. Ya en la Edad Media, la cerveza manacorum la elaboraban los monjes, también el grut, que era una mezcla de mirto con frutos del bosque y romero para agregarle a la cerveza. Y bueno, los monjes benedictinos la utilizaban y la promovían en la época de ayuno. Cuenta la leyenda que Fran Arnulfo, durante la epidemia de cólera, observó que aquellos que bebían cerveza no enfermaban. Entonces decidió elaborar una barrica, la bendijo y la ofreció a su gente. Y así nadie murió. Cada abadía tenía sus propias recetas y variantes de esta bebida, así como distintos patronos relacionados siempre con esta bebida. En el siglo XII, el rey Juan Primus, duque de Brabante, conocido como el rey Gambrinus, combatió el hambre en todos sus dominios a través del cultivo de la cebada. E impulsó la fabricación de la cerveza. El mito de Gambrinus como rey de la cerveza le ha seguido múltiples leyendas, pero la representación ha siempre sido como muy similar. Un hombre sonriente, barbudo, robusto, vestido de rojo, con una corona, y presenta la cerveza en un tarro y algunas veces acompañadas con un carillón, el cual cuenta que hacía bailar a todos sin parar, generando una incansable sed. La leyenda que yo conozco es gracias al escritor Charles de Olin en el siglo XIX, quien compiló estas narraciones populares en el cual se le atribuye un pacto con el diablo. Según este escritor francés, el demonio Belzebúd llegó a visitar un día a Gambrinus, que era un aprendiz de biriero, y un día se enamoró de una joven hermosa llamada Flandrine, pero lo rechazó por su posición humilde. Y bueno, al no soportarlo, había decidido quitarse la vida. Cuando se dirigió al bosque a ejecutar este suicidio, se le apareció Belzebúd, quien le dijo que el lúpulo le haría curar el mal de amores, y le proporcionó la receta. Al parecer, el don demoníaco convirtió a Gambrinus en un exitoso cervecero, ganando el título del duque de Brabante. En cuanto a Flandrine, al ver sus conquistas, lo visitó, y esperando que la reconociera e incluso le pidiera el matrimonio, pues no, tiempo después, con tanta cerveza incluso, pues ya no se acordó ni de ella, y lo único que hace es invitarle a un tarro y a bailar. Bueno, en cuanto a esta ley de pureza, los alemanes fueron los primeros en expedir la primera patente para elaborar la cerveza. Y esta ley de pureza le dio al gobierno las herramientas para regular y grabar. Las producciones también obligaba a procesarla con cebada mateada, levadura, lúpulo y agua. Y prohibía el uso de especias y cualquier otro aditivo. Pasando ya a la Nueva España, se puede comentar que con la expansión comercial intramarina, que se llevaba la cerveza en todas las flotas. Y bueno, esto se debió a que el agua no era potable. Entonces, pues desde las primeras expediciones de Colón a tierras americanas, introdujeron la cebada y fomentaron su cultivo. Alfonso Herrera fue enviado por orden de Hernán Cortés, lleva al emperador una gran variedad de obsequios. Y bueno, en dicha entrevista le pidió a su merced que le dejara elaborar la cerveza en la Nueva España, logrando la concesión de estanco para la fabricación del producto noble. Y el auto permitía la autorización para transportar 200 esclavos que serían utilizados como obreros. Entre las limitaciones que se encontraron fue la siembra de cebada, porque dependía del temporal. Y como hace, pues en los testimonios de este conquistador, Alfonso Herrera, se vendía a 8 reales por arroba, lo que según el cervecero era un precio elevado. Y no podía competir con las otras bebidas de mayor tradición entre los naturales. Y esto condicionaba a la poca remuneración que recibía el rey, que era una tercera parte de las ganancias sobre la producción. Y bueno, a pesar de las grandes expectativas que tenía para igualar con las calidades de las cosechas europeas, bueno, pues no se pudo sembrar en nuestras sierras la planta de rúpulo, que es el ingrediente esencial determinada por la ley de pureza de la cual les he mencionado. Durante todo este periodo no buspano, la producción de cerveza en todo el virreinato, pues se tienen muy pocas noticias. Si bien se instalaron algunas, su distribución y consumo era importado para un escaso grupo de aficionados. Los primeros años del México independiente y en el contexto del liberalismo y con la influencia de las exitosas tabernas norteamericanas, en México, en el año de 1824, durante el Congreso Constituyente, los federalistas recibieron solicitudes para instalar cervecerías. Y en este mismo año, el gobierno del Estado de México expidió el laudo para la liberación de la fabricación de cerveza. Es en este año cuando en la Ciudad de México, Justino Tuellón comenzó a producir en su establecimiento muy popular en el centro de México que se le denominó el Hospicio de Pobres. Y esta cervecería se le nombró así porque su fábrica se ubicaba en la calle de Revillagigedo, en las inmediaciones de este hospicio. No ahí dentro, por supuesto. Pero sí, unos años después, Roberto Blackmore continuaría con esta tradición y, bueno, él instaló la famosa cervecería El Cabrito, que dentro de uno de los lotes donde muchos años fue o estuvo destinada la institución dedicada a los menesterosos. Estos pequeños talleres son un ejemplo de los establecimientos que utilizaban el método de alta fermentación y la conserva en barricas, la cual, pues, se surtía en pequeños estanquillos donde se servía en un tarro y, bueno, era producido para un pequeño grupo de consumidores, la mayoría europeos, o soldados involucrados en las intervenciones armadas. En esta lista destacan, pues, que los maestros cerveceros alemanes pues fueron ganando, pues, tanto prestigio durante el Segundo Imperio y la restauración de la República. Locales como Pilaseca, La Candelaria, San Diego, La Estrella, Cruz Blanca, La Perla o La Inglesa, pues, fueron talleres artesanales que lograron subsistir con base en sus esfuerzos personales y supeditadas a la integración del mercado interno. La misma situación corrió la cervecería Toluca y México, en la cual, bueno, en un primer acercamiento a la investigación teníamos que fue fundada por Agustín Merendaz, quien la elaboraba, una cerveza sencilla de tipo casero, en 1865. Todos los datos historiográficos han reproducido esta información, pero, bueno, no tenemos muchos detalles sobre este personaje. En las últimas décadas, José Antonio Díaz-Witchers encontró el acta de defunción de Agustín Merendaz con ese, y, bueno, en esta se afirma que sí era suizo y que murió de disentería en Michoacán en este año mismo. Y no sabemos de mayores datos sobre este fundador. De los que sí conocemos es de que en la localidad había una cervecería de teléfono Valdés y otra de Santiago Gras, y después la compañía cervecería Toluca y México, en la cual nos referimos enseguida. Con base en este documento, que es el almanac histórico y artístico y documental de la República Mexicana, se apunta que en la ciudad de Toluca se contaban con dos cervecerías, la de Santiago Gras Filster, en Plaza Zaragoza 1, donde se elaboraba la cerveza de León de estilo Ale de alta fermentación. Y también tenemos en esta misma publicación, un anuncio de que la fábrica del cabrito era de teléfono Valdés y fue establecida en 1855 en la calle de Victoria Número 3. En cuanto a la vida y obra de este empresario, Santiago Gras, pues fue que era un inmigrante suizo, que se casó con Soledad Ortiz Peñalosa a los 17 años, en un torredor romance que los llegó a contraer nupcias en la Ciudad de México. Su amor no duró mucho, tan solo tres años, porque enviuda al nacimiento de su promogénita. Santiago, pues comprometido con la familia de Ortiz Peñalosa, se casa con su cuñada Rosa, con quien tendría 12 hijos. Cuando el joven Graf se encargó de la fábrica de... Que aquí podemos observarlo en el centro. Tenía 13 obreros en 1897, ya tenía 10 administradores y 150 obreros entre niños y jóvenes o adultos. Y para 1905, pues ya alcanzaba la cifra de 800 trabajadores. Para una perspectiva histórica, observamos un salto de taller a industria, destacando entre las competidoras nacionales. Y bueno, pues por lo que cabría agregar y indagarse cuáles y cómo fueron estas estrategias empresariales para alcanzar este triunfo comercial. Lo primero que podemos destacar fue que Santiago Graf desempeñó un puesto público en la Comisión de Aguas. Esto fue entre 1883 y 1904, que fue cuando murió. Esta posición en el puesto público le permitió una relación con el Ayuntamiento del Estado de México y fortaleció las inversiones resolviendo la escasez de agua tanto para la industria como para la región. También cabe destacar que obtuvo la concesión del pozo y la utilización de tuberías de la ciudad para el suministro de esta compañía, mejorando pues sobre todo el producto final. Desde este espacio, el comerciante buscó ayuda del gobierno de la ciudad obteniendo diversas excepciones de impuestos, contratos y permisos para la construcción de las vías férreas, como se puede observar aquí. La relación se fortaleció cuando Vicente Villada Cardoso, el hijo del gobernador José Vicente Villada Perea, se casó con una de sus hijas, María Teresa Adelaida Graf Ortiz, en 1901. El segundo salto importante se debió a una expansión de la capacidad instalada y se remodela el edificio situado, como ya les decía, en la Plaza Zaragoza, en el centro de la ciudad de Toluca. Junto con la compra de la propiedad en quiebra de la cervecería San Diego, pues establece un depósito de sus marcas ya en la Ciudad de México, promoviendo con ello su primera expansión horizontal. Con base en los títulos de las acciones compiladas por los familiares de Juan Alberto Díaz Wichers, la Sociedad Anónima de la Compañía Cervecera Toluca y México fue creada en virtud de la escritura pública otorgada el 9 de mayo de 1890, siendo el presidente de la compañía Henry Ledwin Wichers. Así que Santiago Graf se asoció con los capitalistas de la casa bancaria Esteban Becker, sucesores, para escalar la compañía y convertirla en una industria, pues, muy competitiva. Así que el Graf se convirtió en el gerente general de la cervecería, quedando domiciliada en Rinconada de San Diego 11 y 12, en la antigua cervecería San Diego, en la Ciudad de México. Y estas serán sus marcas. Aquí, en este cuadro, se observan los incrementos del capital accionario que cotizó en la Bolsa Mercantil de México. ¿Cómo podemos observar? Se ve el escalado de un capital de 500 mil pesos a 2 millones de capital accionario. En esta otra foto se observa aquí este antiguo graf con los accionistas. ¿Cómo lo ven? Muy joven. Con dicho capital, importan nueva maquinaria y refrigeradores. Y de esta forma, la compañía mexiquense mantendría una diversidad de marcas de y estilos, tanto Lager, Viena, Pilsen y Bo. La característica esencial de estos embotellados es que llevaban la exige del rey Gambrinus en su impacto, del cual, pues, ya les he hecho mención. Cabe destacar que, bueno, la aceptación de estas cervezas les permitió alcanzar en 1885 una producción diaria de 3 a 5 electrolitros, compitiendo con todas las marcas nacionales e importadas. La fábrica estaba dividida por departamentos, desde graneros, molino, el cocimiento y batición, el enfriamiento y oxigenación de mosto, fermentación, conservación y clarificación. En esta foto se ve el embotellado y aquí también, pero desde el otro lado y con esa en el centro, los motores que utilizaban eran ya de máquinas de vapor y también máquinas para hacer hielo que eran por medio de la compresión de gas a amonía. Entonces vemos ahí la utilización de una maquinaria. En cada una de las secciones, tanto de embotellado como de pasteurizado, los cortes de coche y talleres de reparación tenían un lugar específico dentro de la fábrica y las botellas eran importadas de Alemania y envasadas en cajas hechas en México. Presenta este título del Estado porque también puede afirmarse que con las ganancias obtenidas por la venta de las acciones de la compañía cervecera Toluca en México y la ampliación de la red empresarial de Santiago Graf, hizo que fundara el Banco del Estado de México junto con Alberto Eduardo Henkel. Aquí se observa su firma. Puedes agregarse también que esta familia Henkel, que era muy renombrada por tener molinos muy productivos de trigo y grandes haciendas. Eduardo Henkel también a su vez fundó la compañía de luz eléctrica de Toluca y los tranvías de Toluca. Ahora pasemos un poco a la publicidad. En un principio los anuncios solo aparecían en las cintillas de los periódicos y también vemos algunos carteles publicitarios. Vemos la famosa muchacha de Toluca. Aquí tenemos los carteles publicitarios. Paso de esto a acá, con el logotipo. Con ello, pues la sociedad anónima ya va a incorporar esta esfinge del Rey Gambrinos o en su logotipo y en todo tipo de publicaciones, como los carteles que les mencioné, como pues en postales, charolas, calendarios, tarros, dentro de sus barriles. Y bueno, la publicidad en periódicos y revistas, pues podríamos decir que no era una novedad. La vanguardia fue la instalación en los anuncios, en los tickets y en los carteles de los cines y también en las obras teatrales, en los cabaret y zarzuelas. También se ponía un cintillo o una publicidad en la parte de abajo anunciándose. Aquí tenemos otro logotipo de hojas metidas, todos con el Rey Gambrinos. Y la etiqueta de este Rey fue realizada por el ilustrador mexicano ampliamente reconocido en la época, Julio Ruelas. En 1900 presentaron las marcas de la compañía cerveceria Toluca y México en la Exposición Mundial de París. Para 1905, las marcas de Toluca Extra obtuvo esta medalla de oro, hecho que generó una gran campaña publicitaria ya más vigorizada con coloridos carteles promocionales, charolas y tarros, todo para anunciarse esta nueva etiqueta con la medalla. De este modo, el proceso de inversión de la capacidad instalada consistió en adquirir maquinaria para producir todas estas empaques y etiquetas. En otra campaña publicitaria en la que se comenzó a dar esta publicidad, pues pasó de esto a tener ya más imágenes. Las imágenes representan como un producto moderno que se vendía también como una bebida ya saludable, incluso familiar y nutritiva y no como una bebida alcohólica. En ella también se marcan pues estereotipos de un producto moderno destinado a la clase media mexicana ligada con la industria del consumo y estuvo acompañada de estas imágenes oníricas, alegóricas o incluso sensuales. Poco a poco pues fueron participando en los desfiles y kermeses. Aquí tenemos en un desfile en Yucatán y aquí a unos niños dentro de una kermes, en el cual pues se muestra una banda con el logotipo de la compañía, como una zarzuela con bailes folclóricos. Aquí tenemos la etiqueta de Toluca Extra y esta etiqueta, bueno, también compraron, te digo, maquinaria para producirlo dentro de la fábrica y pues ya con vigorosos coloridos. En esta otra campaña se reconoce la introducción de la nueva marca Victoria en 1906. Aquí va el anuncio para la conmemoración de la independencia, que se muestra el león que no tiene nada que ver con la hispanidad, sino con el diseño de la empresa. El arquetipo de nación vestida con una túnica clásica aparece representada con estos brazos abiertos y siendo transportada, digamos, hacia el progreso por el águila, en esta, aquí abajo aparece, que pues es el estado y el escudo nacional y por otra el león, que es el símbolo de la compañía. También aparece la fama, acá arriba, con la trompeta anunciando la llegada del triunfo de la nación moderna. Esa sería la interpretación agregada a la historiografía tradicional. En esta foto presentamos el carro alegórico de la compañía para el desfile del centenario, el cual pues se dio el 4 de septiembre. Es un carro alegórico muy repleto de simbolismos. Lo ven, aquí aparecería el rey Gambrinus, diferentes modelos y el envase y todas las marcas que publicitaban. En este momento ya Santiago Graf había fallecido y Franz Goulgar había sucedido a la gerencia de la general de la cervecería tras su muerte. Y bueno, Goulgar tenía mucho carisma y ganó gran popularidad, organizó e impulsó varios asuntos de índole cultural para el beneficio de la sociedad toluqueña, como lo fue el empedrado de calles. A él se debe esta organización del aniversario de conmemoración de la independencia. En Toluca de mis recuerdos lo rememoran como Don Pancho Goulgar. Estuvo siempre con el pueblo, era el primero en desfilar frente al bizarro y bien organizado cuerpo de bomberos, con sus llamativos uniformes de gala. Con base en los datos recadados, para 1910 la cervecería pues tenía un capital de 2 millones dividido en acciones de 100 pesos cada una y bueno, 13 mil pertenecían a empresarios franceses ya en esta época. Para el año de 1911, Goulgar formó parte de la Comisión de Aguas siguiendo los mismos pasos de Santiago Graf. La compañía que creó Graf transitó del taller artesanal a industria, como algunos economistas llaman la empresa de oferentes especializados, las cuales pues son negocios pequeños que integran innovaciones en sus procesos productivos y si bien no invierten ni en investigación ni tampoco en desarrollo, este tipo de empresas pues demandan y combinan tecnologías de punta, innovan en bienes materiales y en diseño y bueno, durante la segunda revolución industrial propició este fenómeno de integración horizontal y vertical y la mecanización de sus productos, las cadenas para embotellado y en el ámbito administrativo con la conformación de las sociedades anónimas. En cuanto a la distribución, pues reconocemos que hasta antes del porfiriato, el comercio se efectuaba por encargo a través de mulas o carretillas por caminos rústicos, porque era una economía de autosuficiencia donde pues se consumía solamente lo que se producía y el autoconsumo se nutría con la entrada de algunas herramientas o materias primas del exterior para la industria. En cambio, bueno, con el desarrollo del ferrocarril en porfiriato se abrió camino para la importación y la comercialización ya a escala nacional y esto generó pues un descenso de los precios para transportar equipo pesado y contribuyó a la distribución de productos industriales y con ello se otorgaron licencias para importar maquinaria y equipo y el lúpulo que tan dispensable era. La expansión comercial se ve reflejada porque la producción subió rápidamente de 7 millones a casi 25 millones. Los datos reflejan que la cerveza pues se abría paso entre los consumidores del país y la importación se redujo de 1 millón a 300 mil pesos. Bueno, pero sin embargo al realizar un análisis comparativo con lo referente a la producción de bebidas embriagantes en México, su producción era pues exigua frente a otras bebidas como el destilados o el pulque. A principios del siglo XX los obreros de la compañía cervecera Tólico en México por ejemplo ganaban 65 centavos. El contraste deviene al cotizar la compra de una cerveza la cual costaba entre 15 y 25 centavos aproximadamente. Lo que quiero decir es que era imposible para un obrero de su propia fábrica consumirla por lo menos y menos menos para un campesino ¿no? El cual pues si ganaba 60 centavos a la semana como peón encasillado lo único que podía consumir era el pulque y era muy barato. Este costaba cerca de 4 a 6 centavos por litro. Como lo remarca pues Mario Ramírez Garcaño en todas sus obras acerca de esta temática. La cerveza durante el porfiriato continuó destinada a la clase media alta y para un pequeño mercado regional porque era una bebida en términos culturales pues moderna y de cierta marcada sofisticación social. Aquí bueno vemos la visita de diferentes personalidades a las fábricas pues porque era el símbolo de modernidad. La mayoría de los empresarios cerveceros para el siglo XIX eran inversionistas extranjeros de origen europeo. Por ejemplo la cervecería Moctezuma fue fundada por migrantes de origen suizo francés y la cervecería Chihuahua era propietaria de origen méxico-estadounidense mientras que solamente la cervecería Coctemo la conformarían con personalidades en su mayoría mexicanas pero con un maestro cervecero extranjero. Y otro rasgo característico de modernidad se observa en las estructuras administrativas porque todas ellas fueron sociedades anónimas y bueno con ello atraían a inversionistas y bueno ya sea en un taller o una industria requería de un buen maestro cervecero que supiera hacer la mezcla perfecta. Aquí tenemos una colección de charolas de todas las diferentes marcas que se fundaron en finales del siglo XIX. Son industrias modernas como esta cervecería Moctezuma de Orizaba que se estableció con una capacidad instalada importada y bajo la razón legal de Sociedad Anónima cuya capacidad inicial fue de 15.000 barriles por día. Esto significaba que desde un inicio ya elaboraban una gran variedad de marcas y a partir de 1901 cuando dirige Philippe Zubiné la cervecería Moctezuma se expande considerablemente tocando ya a su hijo la compra de la marca Sol. También de origen germánico la cervecería Sonora S.A. se constituyó con un capital inicial de 60.000 pesos con inversionistas del Banco de Sonora. Su producción fue tan importante que el gobierno del estado le exoneró de contribuciones tanto municipales como estatales hasta por 10 años. La cervecería Pacífico fue fundada en 1900 con el capital invertido de 300.000 pesos y produjeron las marcas Pacífico Pils. En cuanto a esta cervecería de Porfirio Díaz también S.A., no tenemos muchos datos ni tampoco de sus marcas. Por su parte, la tradición porfirista los llevó a la cervecería yucateca a el enero José Ponce Solís y su hijo, quien contrata los servicios de este maestro cervecero alemán. A partir de los datos proporcionados por la biografía de este Wittenham, conocemos que en 1908 la cervecería Chihuahua S.A. tiene este gran incendio y paralizó la producción dejando ya a la industria cervecera sin ninguna y la cervecería Cuauhtémoc compra sus marcas. Esta compañía se fundó bajo la razón legal de cervecería y hielo, así se ponía, Cuauhtémoc S.A. inició sus operaciones únicamente con dos administradores, 70 obreros, y 100 mil pesos. La capacidad instalada era de 10 mil barriles y 5 mil botellas solo en su primer año. Este dato nos refleja que desde un inicio, pues era una pequeña empresa, o sea, con muy pocos obreros, pero con una alta tecnología, por lo que su productividad era enorme. Y con base en los testimonios del gobernador Bernardo Reyes afirmaba que esta cervecería empleaba a 139 personas en 1896, pero en 10 años ya llegaba al trabajo a mil. Entonces creció rápidamente. Para hacer un balance general de esta compañía, podemos decir o reafirmar que introduce muchas vanguardias que acompañaron a la segunda revolución industrial. Primero fueron pues mejoras en el almacenamiento y en los procesos productivos y administrativos, como les digo que era de sociedad anónima, pero que sus oficinas se localizaban dentro de la fábrica. Y también de capacitación y enseñanza para sus obreros. Esto pues era muy novedoso y ese fue un crecimiento, podríamos decir, vertical. Mientras por el área horizontal fundaron la fábrica de vidrios y cristales de Monterrey, mejor conocida como la vidriera Monterrey. Y bueno, pues con esta compañía no solo duplicó su capital, sino que sirvió como fuente de abastecimiento para todas las cervecerías y refresqueras y empresas afines, porque era la única ganando con ello en monopolio. Los embates revolucionarios causaron varios estragos en la industria cervecera. Los más sobresalientos fueron, por una parte, la confiscación de las instalaciones de la cervecería Cuauhtémoc por las huestes del general Pablo González. Tras una riña entre las fuerzas de seguridad privadas de la empresa, los dueños tuvieron que salir huyendo hacia Estados Unidos entre el año de 1914 y 16. Y los revolucionarios, mientras tanto, pues se agotaron todo el stock y regresaron intacto a la compañía, pero ya vacías, sin ningún producto que beber. En cuanto a la cervecería, Sonora sufrió el cierre de operaciones durante cuatro años debido al decreto del general Plutarco Elías Calles, cuando estableció la ley seca en toda la entidad. Y fue hasta 1919, cuando el gobierno estatal, por allegarse de recursos, le retira la ley a esta bebida solamente por el bajo contenido de alcohol. Lo que hizo fue también amañado, porque le sube el impuesto a la producción, pero bueno, la cervecería Sonora recuperó rápidamente sus inversiones e instalaron nueva maquinaria y equipo, rescatando todo el mercado perdido por la revolución. No lo mismo le pasó a la cervecería Toluca y México, porque presentó muchos problemas con las movilizaciones revolucionarias, ya que bueno, utilizaba las líneas férreas para el uso exclusivo de las movilizaciones de tropa, y bueno, esto limitó a la distribución de la cerveza en toda la demarcación central. En 1915, pues según los datos que tengo, ya dejó de otorgar utilidades a todos los accionistas. Como habíamos reportado hace rato, la cervecería tenía ya en este momento pues un capital de empresarios franceses fuerte. Estos financieros fueron los que asumieron los costos para recomponer la compañía cervecera, que también había sido tomada por las huestes zapatistas. Estos inversionistas lo que hicieron fue reinvertir en la compra de nuevos vagones para poder redistribuir las marcas. Sin embargo, pues ya no reportaron grandes ganancias. En cuanto a esta fotografía, me gusta resaltar un poco que el tránsito que tenemos del empaque de corcho a la corcholata. La primera en introducirla fue la cervecería Cuauhtémoc en Monterrey, y en 1903, que ya la van incorporando las demás refresqueras, cuando se funda la vidriera. La cervecería Toluca y México va a quebrar, ¿por qué? Por diversas razones, pero las que destacamos de mayor envergadura fueron por la parálisis de estos medios de comunicación y de comercio ligados con la Revolución Mexicana, pero sobre todo llegando a 1917, estas pérdidas de su compañía en la producción, porque cerraron temporalmente en varias ocasiones. Si bien la capacidad instalada, o digamos su maquinaria, no sufrió los daños con respecto a los inmuebles, este continuó operando una vez que se decretó la nueva Constitución, pero los efectos del alza de impuestos, incluso la reorganización de los mercados creados por el porfiriato, que no eran tan fluidos, y también porque provocó muchos reclamos y rechazo generalizado en el sentido de ajustar a los salarios con las prestaciones laborales y de ahí que se promovieran diversas huelgas. Y entonces estas fueron las parálisis que generaron pues unas pérdidas totales y la quiebra. Durante el Congreso de Industriales, en 1917 se nombró a un comité ejecutivo bajo la presidencia de Alberto Henkel, el cual ya habíamos dicho que era el principal inversionista del Banco del Estado de México. Él abogó por la reducción de las tarifas de la importación de Malta en este Congreso de Industriales y el gobierno sí apoyó a la industria cervecera inmediatamente porque encontraron la solución para retractarse del arancel y quedando el antecedente de que el gobierno de Carranza y los empresarios estaban apalabrados para la reorganización de la economía nacional. Sin embargo, para hacerse de recursos, pues el mismo Estado estípuló el pago del timbre como un impuesto especial y la facturación de la cerveza embarrilada y embotellada tenía el impuesto agregado al de la producción, generando nuevos reglamentos para el consumo mismo de estas bebidas. A pesar de la fuerte carga impositiva, el Estado estimuló, digamos, la producción de cerveza con el objetivo primordial tanto de apoyar a la industria como al comercio y combatir el alcoholismo porque se trataba, pues digamos, de una bebida que carece de los otros inconvenientes que presentan bebidas con alta graduación alcohólica y las medidas higiénicas para la elaboración de mayor calidad. Si bien entre 1915 y 1930 se pueden ver diversas campañas antialcohólicas, estas no afectaron a la cerveza. Por ejemplo, tenemos a Salvador Alvarado que con su gobierno ya en 1915 empieza a instalar las campañas antialcohólicas y con calles, como lo mencioné, incluso Garrido Carnaval y Emilio Portesil, todos ellos impulsaron leyes antialcohólicas. Las ligas antialcohólicas realizaban conciertos, actividades deportivas y juntas informativas para difundir los daños a la salud que causa el consumo de estas bebidas embriagantes, pero la publicidad anunciaba a la cerveza como el antídoto para el alcoholismo. Incluso aquí, las palabras de José Vasconcelo promoviendo su consumo. Los accionistas que se lanzaron a la aventura de construir la cervecería modelo forman parte activa de aquel mundo de asociaciones mercantiles y enlaces familiares que se venían entretejiendo desde el siglo XIX. La comunidad de españoles radicados en México y a la cabeza de este grupo de accionistas que participaron en su fundación se encuentra Braulio Iliarte, mejor conocido como el rey de las harinas, porque se había ganado un prestigio con la fundación de panaderías, molinos y levadura. Bueno, su visión comercial lo llevó a los bienes raíces a adquirir haciendas, casas y minas incluso, dada su liquidez y solvencia económica, porque compró de remate muchos bienes depreciados por la revolución, pero cuando se finalizan las movilizaciones armadas, su valor comercial ya se estabilizó, constituyendo un gran negocio, como fue la compra de los terrenos en Ansures, donde se construyó la cervecería Modelo. Él es Braulio Iliarte, que fue el primer presidente del consejo de administración de la compañía cervecera Modelo S.A., desde su fundación hasta su muerte en 1932. Bueno, aquí está el maestro cervecero y Pablo Díez, del cual me referiré un poco más, porque, bueno, Pablo Díez Fernández es uno de los hombres de confianza de Braulio Iliarte. Díez, como lo menciona Carlos Herrero, un investigador, pues fue el empresario Modelo. Y como sostengo desde mi tesis de maestría, Pablo Díez llegó con una mano adelante y otra atrás, como lo habían hecho tantos y tantos compatriotas suyos, con la idea de venir a hacerla a América. Esta es la interpretación que yo hago desde esta tesis de maestría, la cual, pues, pueden consultarse en línea. Pablo Díez fue, primero, tenedor de libros, o sea, contador, cuando llegó a México en una pequeña panadería llamada Venegas, de tradición española. Y esto significaba no solamente, pues, la obtención de un primer empleo aquí en América, sino que se benefició de un sistema llamado comanditario para adquirir techo y sustento, pues, dentro de esta panadería. Y, bueno, con sus ahorros y, pues, su visión también estratégica, empresarial y de comerciante, funda su primera compañía llamada La Primavera, que fue una panificadora muy vanguardista, porque en ella se instalaba, en el área de ventas, una vitrina que era lo más vanguardista de su época, y aparadores. También Pablo Díez fundó la panadería ideal, la cual se encuentra, pues, en el centro histórico y todavía es muy productiva. Esta panadería ideal fue la primera panadería mecanizada en México. Pablo Díez logró convertirse en el director general de la cervecería modelo en 1930. Con Pablo Díez, pues, a la cabeza de la cervecería, esta compañía se convirtió en pocos años en la cabeza matriz de compañías subsidiarias que abarcan desde la fabricación de envases, paquetes de cartón, tapas, vidrios, todo, corcholatas, hasta la malta, con la finalidad de formar una empresa autosuficiente. Aquí tenemos el acto inaugural presidido por el presidente Plutarco Elías Calles, quien también fue invitado, el ministro de España, entre otras personalidades, como el secretario de Hacienda, secretarios de Gobierno, el diputado y senadores, presidentes de las cámaras de comercio, de bancos, de industriales. Llegaron a inauguración muchas personalidades y tenemos aquí la visita a la planta y todos los interiores, pues, como se puede ver, era una industria con alta tecnología, con un maestro cervecero alemán utilizando máquinas de vapor y con ello le ganó, pues, también que se generan toda una serie de marcas. El señor de la compañía identifica la ideología empresarial y desde su conformación fue como el escudo que expresaría los valores que la distinguirían. Por un lado está la corona que reina los corazones de la madre patria y circunscrito, citó el símbolo de la empresa, el cual remarca el logo con el león que representa el origen del linaje, el triángulo, que es el símbolo de Dios, Hijo y Espíritu Santo, el barril como el producto noble y el círculo significando la unión de todos los conceptos de la familia modelo, haciéndose participe, pues, todos estos valores en la etiqueta como símbolo hacia los consumidores, según lo comentado por Antonino Fernández, que fue uno de los sucesores de Pablo Díez en la dirección y el cual entrevisté. En 1935 la compañía modelo compra los derechos de la marca Victoria y toda la compañía cervecera Toluca y México, lo que significó la reproducción de la misma etiqueta y una gran oportunidad, ¿no?, para recomponer todo el mercado olvidado por la compañía mexiquense y, bueno, a pesar de la consolidación del mercado de la cervecería modelo, sufrió algunos acontecimientos que cambiaron radicalmente su productividad, pues, ya que a finales de la década de los 30 presenciaron varios incendios en las factorías, pues, tanto la de Río San Joaquín como la de Toluca y quedando esta bodega de Toluca ya en cenizas totalmente y en chatarra, pues, toda esta maquinaria desolada por la quiebra, actualmente, a pesar de la restauración del edificio, que en su momento lo convirtieron en el museo modelo de ciencia e industria, pues, este museo tuvo una existencia muy corta, entre el 2009 y el 2014. Hoy en día está totalmente deshabitado. Por otra parte, vemos que la producción de la industria cervecera mexicana estaba orientada hacia el mercado interno, utilizaba, si bien, tecnología importada, al no desarrollar ni producir sus propios bienes de capital, la organización económica se centró en el desarrollo interno, conduciendo su comercialización hacia el mercado nacional. La cervecería mexicana estaba altamente subsidiada en 1925, cuando se formó Modelo, se decretó un aumento adicional del 80% de la cuota de importación de cerveza embotellada o de otras presentaciones. Entonces, pues, las compañías cerveceras de mayor envergadura, que fueron Cuauhtémoc, Moctezuma y Modelo, tenían una producción elevadísima, que no la podían comparar ni con todas las pequeñas talleres artesanales u otras compañías incluso de sociedad anónima en las regiones. Sin embargo, pues, considerando otras variables como lo que es la productividad que está en esta columna, vemos que las empresas instaladas en Baja California, como las Tech Brew Company y las Cervezas de Mexicali, empezaron a despuntar significativamente. A partir de la selección de estos datos proporcionados por el cuadro anterior, podemos decir que el contrabando provenía de la frontera norte-mexicana que se hacía hacia los Estados Unidos, donde tenían la ley Bustet y que tenían esta campaña antialcohólica y, pues, estas tres compañías de Baja California, la Tech Brew Company, la Mexicali y la Tijuana, con las cervecerías Sabinas, traficaron la cerveza a través de Coahuila y toda la frontera hacia Estados Unidos o incluso para promover el turismo dentro de toda esta región que bajaban a hacer las fiestas en la frontera norte. Los representantes de las cervecerías que operaban en el ámbito nacional se reunieron con el presidente Pascual Ortiz Rubio y el secretario de Hacienda Luis Montes de Oca y en esta audiencia expusieron que la industria de cervecería requería de mayor atención y de apoyo del gobierno y con la situación política se refería a esta negociación directa con el Ejecutivo sobre los impuestos por la campaña antialcohólica lo que generó que el presidente Ortiz Rubio declarara que esta campaña antialcohólica pues no estaba destinada a su industria y que los apoyaría. ¿Cuáles fueron las razones por las que las compañías lograran en la mira de la escala y diversificación posicionarse del mercado? Bueno, la respuesta es que había sido que la cerveza desplazó al pulque como una bebida popular y bueno pues fue como fueron creciendo las ciudades los patrones de consumo cambiaron por lo que pues se modificó el mercado la industria cervecera creó su propio mercado y aprovechó las ventajas comparativas que le proporcionaba el Estado mexicano tanto a las empresas cerveceras y esto es pues que se posicionara del mercado nacional por la vía de la disminución de costos que derivaban pues los altos aranceles a la importación y por el subsidio directo e indirecto que contribuía a abaratar el costo de producción considero que las grandes empresas constituidas a finales del siglo 19 crecieron como monopolios regionales y tenían mayores ventajas competitivas frente a las industrias tradicionales o artesanales y fueron compañías que si bien se desarrollaron a nivel nacional estaban supeditadas tecnológicamente a los países industrializados debido a que el sector cervecero tuvo que importar la maquinaria los bienes de capital y la mano de obra calificada desde Europa o Estados Unidos y bueno este rasgo característico de dependencia tecnológica generó pues que las manufacturas mexicanas en especial la industria cervecera tuvieran relativamente precios más elevados con relación a los costos de producción de los países donde adquirían esta maquinaria y entonces porque esta importación de bienes de producción implicaba que los productos mexicanos pues no fueran competitivos con el exterior es decir que la manufactura mexicana se quedó sin suscrita al mercado interno y a la región y bueno esto durante todo este periodo de estudio tanto en el siglo XIX como a lo largo de todo el siglo XX y estas fueron las condiciones en las que observamos este tránsito de taller a industria terminamos con mi participación gracias por haber asistido y haber escuchado estas interpretaciones sobre la historia de la industria cervecera en México y haber escuchado en el siglo XIX